Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Archifarándula? Aquí les vamos a contar todos los detalles de lo que viene ocurriendo con Shakira y el problema de salud de su señor padre, don William Mevarad, que iba a ser intervenido quirúrgicamente por estos días en el hospital Serena del Mar de la ciudad de Cartagena, capital del departamento de Bolívar, en Colombia. A propósito de eso, hoy la cantante barranquillera, yo diría que ha entregado una especie de primer parte en relación a la salud de su padre por la forma como ha publicado un mensaje en sus diferentes redes sociales. Shakira incluso ha posteado una foto del hospital Serena del Mar donde fue operado o va a ser operado o dentro de pocos días va a ser operado, no se sabe a ciencia cierta cuándo será o sería o ya fue, pero el mensaje nos, digamos, aclara un poquito el panorama. Y bien, mis amigos de Archifarándula, mire, Shakira ha entregado este reporte que usted está observando en este momento en pantalla donde agradece al personal de el hospital Serena del Mar todos los cuidados, todas las atenciones, todo el interés que ha puesto cada uno del personal, tanto de médicos y enfermeras, para con su señor padre. Hay que recordar que este hospital, en el momento que llegó el señor William, el padre de Shakira, apartaron todo un pabellón para que el hombre estuviera tranquilo, no hubiese ningún tipo de problema, sobre todo con la intimidad de el paciente, porque a nivel médico, pues para una operación de esta basta con una sala de cirugía, una habitación y demás, pero con este señor William es papá de Shakira, evidentemente había que tener un círculo de seguridad para evitar, digamos, actos que violenten un poco la tranquilidad de este paciente. Mire lo que dijo Shakira, gracias al hospital Serena del Mar por recibirnos, por recibirnos, es decir, está hablando ya en pasado. Al doctor Jaquín, que es el médico que operó, que estuvo a cargo del equipo científico para tratar de solucionar el problema de salud de su padre. Bueno, ha dicho, al doctor Jaquín, su equipo, todo el personal médico y a ustedes por sus mensajes solidarios para mi papá y nuestra familia. Repito, al doctor Jaquín, su equipo, todo el personal médico y a ustedes por su mensaje solidario para mi papá y nuestra familia. Uno mirando y observando este mensaje, de entrada nos indica un parte de tranquilidad. De entrada nos dice, bueno, parece que todo salió bien, es lo que nos indica este mensaje, porque está agradeciendo al personal, a toda la gente que estaba allí trabajando en este hospital por la salud de su señor padre, a quien iban, a quien le iban a intervenir una especie de hidrocefalia, producto, producto de una, de una afección que le causó este tipo de inconvenientes en su, en su cerebro, en su cabeza. Entonces, de entrada, ese mensaje que nos indica, nos indica tranquilidad. Parece ser que todo habría salido bien, porque si la cosa se hubiese puesto color de hormiga, ni Dios lo quiera, de pronto la cirugía haya salido mal o de pronto el paciente no responde, porque hay que, hay que recordarle a todos nuestros oyentes, televidentes, suscriptores, fans de Archifarándula, que Don William Mebarat tiene 91 años. No es ningún, no es ningún pelado, no es ningún sardino para utilizar un término del interior del país, o no es ningún chaval para utilizar los términos españoles al estilo Gerard Piqué. Es un señor ya entrado en años. Entonces, en este tipo de personas, cualquier intervención quirúrgica, por pequeña que sea, ojo, por mínimo, mínima que sea esta operación en estos tipos de pacientes ya ancianos, es muy delicado, muy delicado. Hay que tratar las cosas con mucho cuidado. Pero este mensaje nos da esa parte de tranquilidad. Ya está agradeciendo Shakira al doctor Jaquín, que es un hombre reconocido institucionalmente en todo la parte médica por este tipo de cirugías. Y además, le agradeció al personal médico, es decir, a todos los asistentes, a las enfermeras, y bueno, y a la gente también del común por los mensajes que ha recibido. Me imagino la cantidad de mensajes, yo creo que Shakira debe tener. Si tiene un correo especial para que le lleguen los mensajes, ese correo ya hace rato se agotó. Hace rato se agotó. Entonces, mensaje de tranquilidad, parte de tranquilidad, para dar un poco del título que le hemos colgado a esta información, a este informativo de archifarándula, que pues salimos a romper al conocer inmediatamente la noticia. Es lo que sentimos, es lo que sentimos en este momento, que hay un parte de tranquilidad de Shakira. Evidentemente, la clínica hospital del mar en Cartagena tendría que sacar un comunicado médico en las próximas horas, en los próximos días, para saber de la salud del señor padre de Shakira. Y bueno, y también conocer cómo se va a realizar, si es factible o si Shakira lo permite, porque todas las informaciones que giran al torno del señor William, tienen que primero pedirle permiso Shakira, qué va a pasar, si el señor va a durar varios días internados allí, o si lo van a trasladar a un hospital, digamos, más cercano a su sitio de residencia, que es la ciudad de Barranquilla. Podría ser, ¿verdad? Y mire usted la imagen, la imagen que muestra Shakira del Hospital Serena del Mar, es un hospital que tiene hasta un helipuerto allí, sobre un cuerpo de agua, es decir, que es un hospital que perfectamente el hombre puede salir en el helicóptero, nadie se da cuenta. Por eso fue escogido este centro asistencial para la intervención del señor padre. En resumen, mis amigos de Archifarándula, agradeciéndoles a todos por su atención prestada en este informativo, que con muchísimo gusto y cariño le estamos entregando a esta hora del día, parte de tranquilidad de Shakira con sus fans acerca de la salud de su señor padre, podríamos decir ya incluso que primer parte médico, entre comillas, esperando y respetando también los canales comunicativos de la clínica Hospital Serena del Mar en la ciudad de Cartagena. Enhorabuena por Shakira, enhorabuena por su familia y ojalá don William pues siga teniendo más años de vida. Gracias a todos, muy amables. Chau chau, nos vemos.